Las esculturas que tenemos acá son todas tallas en madera y nos muestran esa habilidad que él tenía por sacar el máximo provecho al material, por un poco explotar el potencial de la madera tanto como fuera posible. Las piezas que se encuentran en esta exposición son cinco esculturas, las cinco son tallas en madera y un álbum de recortes, las seis piezas han sido donadas por los hijos del artista hacen parte del programa de las muestras de adquisiciones recientes. Tenemos la primera pieza cronológicamente que es de la década de los 40's que es esta primavera también conocida como el beso de esta escultura hay otras versiones también en distintos tamaños y luego de los 60's tenemos homenaje a Brancuzzi, cabeza, reposo y abstracto número 2. Es una selección de piezas que muestra un poco las distintas exploraciones que hizo el artista, tiene algunas obras que son de carácter más figurativo, más naturalista, que tratan de mostrar cosas del mundo real de manera tan cercana al natural como sea posible y otras de corto más abstracto donde priman sobre todo los elementos geométricos y no necesariamente tiene un referente del mundo real o del mundo natural. Hay otras donde se combinan estos dos lenguajes lo cual ha hecho que también Abril sea un artista difícil de clasificar para algunos historiadores porque un poco trabaja en varios lugares o trabaja desde distintas maneras de hacer que usualmente se han tomado como separadas pero vemos que es un artista que es muy versátil y que puede incluso combinar estos lenguajes en sus obras dando siempre eso como un gran protagonismo a la madera, al material, a las vetas, al color, como a todas las propiedades de textura, de brillo, de volumen que puede dar el material. La exposición va a estar hasta el 4 de septiembre. Pueden encontrar también más información en la página web del Museo Nacional y en las redes del Museo Nacional. Así que están todos bienvenidos a conocer un poco más sobre el trabajo de este escultor colombiano, Julia Abril.